Música Y pasar por la zona del ropero Para pulsera que os han dado en la salida Podéis recuperar vuestra ropa Nos vemos todos en la plaza del ayuntamiento Para la ceremonia El homenaje Esta tercera salida a Marta Running Series Es un ambiente por debajo de 50 minutos Mañana voy a buscar en el día de la Marta Conta Porque la verdad el dato es espectacular Sigue llenando en masa los corredores A los que recordamos Que tienen que quitarse el chip En la parte posterior y que despeja la zona de meta Por favor Por favor despejar esa zona de arco de meta Para recibir a más compañeros A más deportistas A más atletas aquí en la línea de meta A quitar el chip Y pasarse por el stand de Sanitas Para poder participar En ese kit Bluetooth de Running Cinco pulseras 50 Con la mejor sonrisa Hay que sacarse una foto Las mejores sonrisas Formarán parte del sorteo Sanitas También por el stand de Goldfine La descorte la excepción Al Madrid Y todas las delicias El Goldfine Mábaro Cabrindo la carrera Con un pedro ánimo EcoH más espectacular En una mañana Auténticamente verán bien Enhorabuena Has llegado a la meta Recuerda que debes devolvernos los chips del mejor horario Vamos a los corredores Que se quiten los chips Y reculen hacia la plaza Donde se quiten el ropa Aquí en el corazón de Jesús En el corazón de Ascuria Y de feja de la línea de meta Se van a cerrar Decemos para recibir a otros héroes Más protagonistas Línea de meta Últimamente como dice mi compañero Hay que destacar la zona Y a la vez recuperarse De esta faña De estos 10.000 metros Por favor ir pasando la zona Para quitarse el chip La zona de recuperación La zona de guardarropa Acomodarse Porque tenemos una gira de Andrés En la plaza mayor Para recibir a los protagonistas En homenaje Ese podio De la tercera Sanitas Marca En serie San Cijón Esperando también A nuestro gran deportista Envillento Asturiano Juan Fernández Aquí en la línea de meta De esta cuarta etapa De la Sanitas Marca En serie La propia voladora De Cijón Como lo demuestra Todo el mundo Aquí por debajo De 50 minutos Es impresionante A ver el tiempo Estamos en 48.33 Así que viene La comunidad de gente Con un tiempo Espectacular Espectacular Por debajo de 5 kilómetros Que hay que correr Gente con trabajo Gente con familia Gente que se entrega Al running A este deporte Que mueve más Como decía Pedro Nimo Ellos son los héroes Los verdaderos protagonistas En aplauso De Cijón No se pueden pedir más ¡Qué espectáculo Estamos viendo! Y llega todo Un campeón olímpico Al línea de meta Carlos Pérez Real Fuerte aplauso El dorsal 14.74 Campeón olímpico De 50.8 Carlos Pérez Real El panista El piragüista De Sidre Y a los pavales Carlos Unas palabras aquí Para todos estos Cero Y si ha circulado la oportunidad de meta Bueno nada Este año fue un placer Poder disfrutar De esta maravilla De carrera Y bueno Ojalá para el año Podamos superar el récord Y al estarla Campeón olímpico Campeón del mundo Campeón de Europa En varias ocasiones ¿Qué más te queda por hacer La luna Carlos? Ahora disfrutar Espero que todos Disfrutar de esta carrera Muchas gracias Carlos Pérez Real Un medio olímpico El campeón Por supuesto Campeón olímpico Piragüista De lujo Tenemos a Saúl Carabio Con competición Yo creo Yo creo que no ha pasado No, no Estamos aquí pendientes De lo que me da el historián Rico El hilo de Riel Se ha pintado Con Tiene casas Con Y se siente jijonet Es parte Es parte de la villa Más protagonistas En la línea de meta Por favor Pasad a la zona Muy buena Es recuperación Para ganarse el Chiri Para recuperar la ropa ¡Suscríbete al canal!